La gran senda emprende, es donde tenemos que encontrar que de verdad este proyecto que hemos liderado desde Diputación, pues ahora tiene sus frutos, porque realizar un proyecto y que este proyecto no lo conozca nadie ahora mismo, pues sería un verdadero problema. Tenemos en la ponencia de hoy, lo que voy a intentar transmitir es que hay oportunidades en esta gran senda, infinitas. Voy a darle las tres pautas que creemos que desde la Diputación y hemos trabajado desde el desarrollo inicial, desde la gran senda, creemos que son las necesarias para poder emprender y que puedas tener una oportunidad de negocio dentro de la gran senda, dado los datos que ha dicho antes mi compañera, que son datos que en cuestión de menos de un año, nos llevamos desde febrero que se puso kilómetro cero, que fue cuando inauguramos gran senda, pues los datos ya empiezan a ser. Es verdad que hay estacionalidad, que ahora en verano es imposible realizar ciertas etapas, pero que esa media nos va haciendo creer en que tenemos un potencial. Existen ya unos números, unas cifras y que creemos que a final de año estas cifras van a estar muy superadas. Ahí es donde nos vamos a centrar, nos vamos a centrar en oportunidades de negocio, donde en realidad, porque al C650 kilómetros, 35 etapas, hay oportunidades de negocio en todas las comarcas, en todos los municipios, y ahí es donde me voy a centrar en la ponencia de hoy. Sobre todo centrándola en la parte turística, que es la parte turística, que al ser transversal, pues es turismo, cultura, turismo cultural, turismo activo, turismo deportivo, digamos que ahí podemos tener un potencial que es espectacular, y que intentaré, en las dos horas que tengo, pues intentar transmitir lo máximo posible. Se espera de que para febrero estamos ya andando por el Caminito del Rey. Esto será un complemento más a la provincia, es la joya de la corona, nuestro presidente lo dice constantemente, esta es la joya de la corona. Yo lo veo como el parque temático natural de nuestra provincia de Málaga, no únicamente del entorno donde está, del Valle de Guadalhorce, Los Espantanos, Guadaltebas, sino de la provincia completa. Va a ser un reclamo turístico que creo que va a sobrepasar todas las expectativas que podamos decir. Yo, para febrero, según la empresa también nos traslada, y estando pendiente al Caminito, que es ahora mismo donde estamos centrados, para febrero posiblemente tengamos ya, y podamos estar, tanto los malagueños como andaluces, como los españoles, y todos los que vengan del extranjero, pues podamos estar andando ya por el Caminito del Rey.